Bienvenidos a todos, saludos a las mutualidades premiadas de colaboradores a la UNED y por supuesto a los más importantes que son nuestros voluntarios de mayores, a la alumnada de los cursos de miedo a internet y paso la palabra a... Hola, buenas tardes. Soy Toñi Ceballos, vicepresidenta de esta asociación, de la cual estuve muy orgullosa y solo quiero agradeceros que hayáis venido a acompañarnos en esta tarde tan especial para nosotros. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar quiero agradecer a este colectivo el que haya querido contar conmigo para presidir una mesa un día tan importante como es el de los canales dones. Hoy esta mesa va a ser la voz de muchas personas que están detrás de un trabajo muy duro y que bueno lo que quiere es deciros y transmitiros pues un mensaje en forma de gratitud y de agradecimiento pues por toda la colaboración y todo el apoyo que durante todo el año les prestáis y que mejor manera que bueno pues entregando a muchos de vosotros unos calardones que se hacen desde desde el cariño, desde el consenso de una junta y un grupo de personas que lo han hecho con mucha ilusión y bueno y sobre todo como ayuntamiento agradecer pues que entre todos podamos hacer posible de que este colectivo de mayores pues pueda tener un poquito más fácil el acceso a esas nuevas tecnologías puesto que ellos vivieron un momento en la vida en la que no tenían tanta facilidad como los niños de hoy en día para poderse hacer con estas nuevas redes sociales. Sin más le voy a pasar la palabra a Ángel Colmarán puesto que supongo que es la voz y hoy la imagen que va a representar mejor que nadie a este grupo de mayores en la red y por supuesto pues felicitar a todos los galardonados esta tarde. Nada más y muchas gracias. Agradecer a Paula, agradecer a las autoridades que nos acompañan, a representantes de diferentes, y otros concejantes de otros partidos y representantes de la ciudadanía voluntaria. Bueno, gracias por venir a todos. Aquí estamos en una fiesta que hace cuatro años era impensable. Hace cuatro años cuando presentamos estos premios colaborador NET, que andamos súper caninos, salimos de aquí con mucha gente que había, con una gran responsabilidad porque no nos queríamos quedar en un año, para poca salud ninguna. Y entonces tiramos para adelante. Mayar NET, o la Asociación de Amigos de Mayores en la red, o este voluntariado en red andaluz, que desgraciadamente no se conoce fuera de la comarca, pues este voluntariado andaluz que ha nacido aquí está siendo un referente en otras comunidades y en otros países. Porque en momentos como estos es a través de la solidaridad, de la voluntariedad de la ciudadanía, quitándonos, aunque no seamos familia, aunque no seamos de la misma fe, aunque no seamos de la misma raza, no seamos con ideología, a uno le guste carguevo, a otro carguegrano, aunque sea, aquí la verdad es que todos intentamos ayudarnos a todos. Y la gente es, vuelve a la gente, y además a cada uno somos hijos de nuestro padre y nuestra madre, pero con un poco de paciencia ya estamos bien. ¿Quién me iba a decir que hace dos meses y pico, cuando entramos en la línea, nos habíamos encontrado esta mañana con 60 alumnos en el centro de Padre Pandelo, en la línea? Y me habían venido todos y tal. Y aquí todos habrían querido venir. Pero es que aquí no solo estáis los de aquí, de este centro. También han venido compañeros vuestros, compañeros vuestros, de la asociación de ADE, de Campo Gibraltar, de Estrabajo Sin Múltiple, que se ha abierto un aula digital. O sea, estamos batiendo una serie de récords que no es para quedarnos y darnos de alegría, sino nos obliga a que estemos pensando qué vamos a hacer después del 11 o el 13 de enero, para mejorar. Hemos pasado los 1.200, 1.300 alumnos, no que hayan pasado por la sala, sino que han demostrado que saben ya navegar, que se defienden, que son personas que son menos dependientes, que son personas que no necesitan a nadie, para pedir una cita al médico, para ver cómo están las cuentas, hacer una compra. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías son necesarias. Y porque a veces el mundo va a una velocidad muy superior a la de un 70% de nuestra acumulación, que va más ralentizada. Pero hemos pasado de tener miedo a internet a estar ya navegando por la red. Y eso lo estamos consiguiendo gracias a vosotros. No a mí ni nada, yo sé que estoy más o más que la maraca de la noche. Pero es gracias a vosotros, a vosotras que estáis ayudando, que veis que sabéis un poquito más, y saltáis esa barrera y estéis dispuestos a partir de enero a ayudar a los que todavía no han dado ese primer paso. Pues bueno, pues ya estoy haciendo camino, ya estoy granito de arena para esa montaña y ese éxito que ha nacido aquí, y que no tiene un nombre ni un apellido. Estamos todos, todas, y él se llama Mayornet. Y nada más, en esta fecha ya vamos ya por el cuarto premio y tal. Y a continuación, pues cerramos esto, nos bajamos, y vamos a entregar los premios, que todos han sido por unanimidad de la directiva, que el coche, que yo soy el último que vota, yo no lo enviando, porque me llevan muy mal, y vamos a dar los premios porque gracias a los colaboradores, que de una manera o de otra, gracias a los colaboradores, nosotros podemos realizar nuestra labor. Porque con cinco euros al mes, y por más horas que echemos, no podríamos llevar a cabo esas cosas. Pero a veces el colaborador no solo es la cuestión económica, sino solo en momentos puntuales, que es cuando te vienes abajo y ellos te llevan arriba. Luego, por mi ya hemos terminado. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer entrega de los premios Colaborador NET 2015. Raquel Blanco Castaño, nuestra Marina, que hoy igual está de turno. Bueno, ¿quién recogía a la Marina? Por sus atenciones, colaboración y compromiso con nuestra labor de voluntariado. Demostrando como Marina y nuestra asociación su angustia por el voluntariado real y ayuda a los mayores jubilados y personas menos favorecidas en nuestra comarca. El año pasado fuimos premios Colaborador Valor Social 2014 de Celsa. Este año hemos ido a la Champions. Ayer se acababa la apuntación, estuve intentando pillar algo por internet, pero no, se quiere de hecho manejo. Muy bien, pero estamos muy agradecida a nuestra Marina Raquel Blanco. Muchas gracias. Aplausos Bueno, ya te voy a esperar aquí. A Marta Lloren Solán por su sensibilidad y muestra de compromiso con las asociaciones de voluntariado, porque también lo hacen con nosotros como con los demás. que nosotros, antes de que no tengan en peligro, nosotros llegamos también, que no nos llevamos para ver cómo, o sea, ahora nos tocaba. Y si cortaba siempre cortaba un poco. Y es particular con la nuestra, más allá de su labor profesional. Siempre atento con nuestras asociaciones o valores que valoran, para la redundancia, bueno, voluntariado, atención, comprensión y generosidad. A doña Amalia, me ha tocado otra vez. A doña Amalia, pucho en gorras rosas. Es que tiene no sé qué perfume que va por el tercer beso ya. Gracias a sus atenciones para nuestra asociación, nos ha servido, servido de estímulo y no perder la esperanza. Porque ella nos dijo hace dos años, dijo, un día os va a tocar. Y nos tocó. Los grandes objetivos dentro de la voluntaria de Andaluz, en nuestra comarca, son temas. Gracias. Gracias. Gracias, señor. 극ial, agudo. . Bueno, a Don Miguel Pérez de La Blanca, director de la RequiesIZ y Tepsa de San Rombro, Por su atención permanente a este voluntariado y transmitirnos su confianza en el desarrollo de las actividades del mismo en todo el campo de Gibraltar. Gracias al apoyo económico de CEPESA y su ánimo continuado, este tejido social podrá ser una verdadera realidad, ayudando a más de mil personas en este ejercicio que hemos empezado en septiembre y crear aulas digitales que hemos creado tres con actividades de carácter permanente dentro del voluntariado en red de mayores. Gracias a don Eduardo Villalba, que está de Comisión Puerto por su dedicación y apoyo a las asociaciones de nuestra comarca, en particular con la nuestra, como no. Gracias a sus apoyos puntuales... Gracias a sus apoyos puntuales hemos podido acceder a ayuda económica, que ha supuesto que varios cientos de personas, de colectivos más desfavorecidos y de colectivos de enfermos, hayan podido disponer de materiales didácticos y así poder beneficiarse de nuestros cursos y de los conocimientos que impartimos en todo el campo de Gibraltar. Me dedico al voluntariado. Gracias a todos. En particular con la nuestra, más allá de la labor profesional de esos cometidos. No podéis imaginar los que andamos, que tenemos un horario... Yo me dedico a esto, 10 de 6 años, gracias a Dios, a la gente que me apoya. El papeleo me mata. Entonces hay personas que ayudan de una manera y otras personas que es... Si no, no llegaríamos a eso. Y son piezas fundamentales. Y ahí sabemos diferenciar entre los precios y los valores de la casa. Muchas gracias. Hemos puesto bien. Antonio Montero, chachica alta, niñón, por su gran dedicación a hacer esta asociación. No sé si ha venido una representación a Europa Sur. ¿Ha llegado a Europa Sur? Sí, por ahí había uno. ¿Había uno? Bueno, entonces, a uno que siempre está con nosotros. Bueno, esto es una coña, ¿eh? No, esto no lo he dicho. A don Carlos Pérez, director de la Asociación de Minutos, que desde su medio digital nos apoya y da a conocer todas las actividades. Bueno, lo voy a explicar en primer lugar, enhorabuena por la Asociación de Minutos, que la pido mucho a todos los que he visto de mí. Y agradecer el nombre de mi hijo, pues, que exactamente se dé esta nominación y que ha delegado en mí porque se encuentra fuera de Argentina. Gracias. A don Daniel Amores Corzo, mi amigo del alma, que anoche a las mil y pico estábamos intentando arreglar un ordenador, el chico pasado, con su colaboración entusiasta en la difícil tarea de ayudarnos a mantener tanto equipo informático. Aunque no lo creáis, más de 90 ordenadores de primera generación se mantiene gracias a otras cosas a la ayuda de la gente. A don Daniel Ríos López, por su continuo apoyo de nuestra asociación a través de las redes sociales. Que venga, venga, caña, venga y nos consigue hasta aquí. A mi primo hermano Javier González Lozano, por su labor social y sinergia con nuestra asociación, facilitando nuestra labor con el colectivo de esclerosis múltiple, como es ADEN, CG, que es campo gilócter, y de la que se ha beneficiado y beneficiarán muchas asociadas o enfermos de escapo de gilócter. Gracias a todos los primeros cursos en el nuevo aula que tienen enlace en la línea. A doña Begoña, Olivar García, por su compromiso, más allá de sus obligaciones, que ya era alumna y hacía de como monitora, que ha servido para motivar y ser un referente en nuestra asociación y cometido dentro del voluntariado de luz. Es una satisfacción destacar a esas personas que aportan algo más de lo que se espera. A doña Estrella, Blanco López, Por apoyar las actividades... Por apoyar... La cámara te es... Para apoyar las actividades de nuestra asociación a través de la divulgación en tiempo y continuidad, en presas tradicionales y en medios digitales de noticias. No podéis imaginar que cada vez que lanzamos algo de mayones, ¿cómo llega y con qué fluye? Ya estamos con más de 8 millones de visitas, es una barbaridad. Gracias a todos. Aplausos. 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 No sé si se me olvida alguien... Sí... No se me olvida alguien... Lo voy a dejar para el final y para ser presidente. están ausentes porque os vais a sorprender pero están con nosotros aragónliberal.es por divulgar las noticias de nuestras actividades acercar a otras personas que lo necesitan con mensajes y entrevistas geofónicas un servicio de información de interés social es un medio digital que nos ha cogido como referencia y en Aragón solo le están pidiendo pero es que billete cuesta muy caro pero vamos están dando mucho apoyo a las redes sociales y están divulgando este tipo de voluntariado y estamos muy contentos con ello nos acaba de mandar unas palabras primero, amigo de Mayor Nevo esta mención es para los editores de Aragón Liberal un motivo de gran alegría desde Zaragoza físicamente lejano pero muy cercano en intereses y afectos un interés común es el dar valor y voz a la gente corriente pues en ella se encuentran inmensos rodales de afecto y entrega vosotros ya habéis dado mucho a la familia y a la sociedad confío en que sigamos así durante mucho tiempo tenemos que humanizar la vida pública y familiar en esa tarea común nos encontramos muchas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo y gracias en especial Federico Filias Rivera y por supuesto Adolfo Luz Ángel Fernández Rodríguez presidente de la Mancomunidad de Municipios Aplausos 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 Team 16 Aplausos Aplausos Perdón 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 Ahora tú me das a mí un poquito Sí 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 Por supuesto Bueno, solamente para daros a todos las buenas tardes y por supuesto para daros la enhorabuena a Mayor Nez por la labor que hacéis. Creo que el hecho de vuestra labor, el reconocimiento político que aquí hacemos también a vuestro trabajo es sin duda la mejor de los reconocimientos, aparte del apoyo que podamos dar. Como sabéis, aparte de mi tocayo, Ángel Corbarán, presidente, que está haciendo un gran trabajo y que también felicito para darle la enhorabuena a todos los premiados. Está la compañera Paula Conesa con vosotros, la teniente de alcalde, delegada de Bienestar Social. Está la vicepresidenta de la Banco Unidad, delegada de Feria y Ciestas, que es más tal, pero también vicepresidenta de Bienestar Social. Y sin duda, quien contacta más con vosotros y quien lleva a cabo la labor de trabajo con todos los colectivos sociales y especial con las mayores. Está la diputada provincial y también teniente de alcalde, delegado de Cultura del Ayuntamiento, Pilar Pintor, que es una compañera que, como sabéis, también realiza un magnífico trabajo. También quiero saludar al director de la refinería, a don Miguel Pérez de Blanca, del Ayuntamiento, también está de Izquierda Unida, José Luis Alcántara, y hay que decirlo. Y no puedo decir mi amigo, pero es que los dos somos macarenos, y a Félix Duque, que es del Grupo Socialista. Del Grupo Socialista le tengo un especial aprecio desde hace muchos años. De verdad que el trabajo que hacéis es muy importante. Yo, debe ser que estamos en Navidad, me acuerdo de estos días de mi abuelo, y la que me lió allá a finales de los 60, porque le cambié el dial de la radio, de Radio Algecina, Radio Nacional, no era capaz de encontrar el parte, y me dio una bastante buena. Y eso porque en esos tiempos también había un solo canal, luego llegó el UHF, y aquello era complicado. Bien, siempre se nos hace, todos habéis vivido, un canal en televisión, el UHF, seguramente también la radio, y sabéis que para nuestros mayores de entonces, para nuestros padres, para nuestros abuelos, era muy complicado los cambios. Por tanto, ahora estamos en la era de Internet, en las nuevas tecnologías, y no nos podemos quedar atrás. Ese trabajo de que no nos cambien el canal y que nos liemos, hay que superarlo. Y esta labor que estáis haciendo en esta asociación de Mayornet es fundamental. El culturizar a la gente, el que pueda tener acceso a la cultura, a las nuevas tecnologías, a los ordenadores, que no le tengamos miedo a todo eso, es fundamental. Por eso, el agradecido soy yo por poder estar aquí con vosotros, por poder felicitaros por la gran labor que hacéis, y por poder mostraros vuestro cariño, el de todos nosotros, la representación política, y deciros que nos tenéis a vuestra disposición, porque de verdad creemos sinceramente en lo que hacéis. Enhorabuena, y un fuerte abrazo, Navidad y a todos. Ya después del segundo año, tercer año, damos un premio especial por el colaborador NET, porque cuando hay una serie de colaboraciones muy continuadas, específicas, que ya nos conocen tan bien, que son como gente más de Mayornet, aunque no tengan cadena de voluntariado. Nuestro voluntario, aprovecho para decir, todos tienen cadena de voluntariado, tienen su seguro, y tienen un código ético, según la ley de voluntariado de Luz. Bueno, pues en la misma reunión, premiamos esto, para, como decíamos, los de colaborador NET, 2015, les gustaría que nos acompañara el mensaje. Vamos a darle el recopilamiento. Bueno, pues bueno, los premiados son, a decir las noticias, por dar a conocer cada uno de nuestras noticias, además, no lo publican todos, lo hacen en seguimiento, y gracias a eso nos dan mucha divulgación, y gracias a eso, muchos familiares ayudan a otros que no entran a la nueva tecnología, para decir, oye, pero si hay cursos de esto, pero si es en tal sitio, pregunta y tal, pues gracias, hacen esa gran labor. A don Antonio Jesús Rodríguez. A don Antonio Jesús Rodríguez. En su apuesta y confianza por este puño de voluntarios jamás habríamos conseguido nada, porque nos dejó hacer, nos apoyó y ya, pues ya es necesidad. Y yo cuando veo que las cosas me sobrepasan, digo, ¿a qué siguiente? A don José Luis Alcántara Alcarada, por su buena dirección como delegado del voluntariado andaluz en el campo de Giraltar, durante el tiempo que estuvo, porque él fue el guía, el que nos marcó las pautas, que nos sentó, que sentaba con él, me explicaba que era el voluntariado, que era ser un voluntario, que era la diferencia entre una cosa y otra, y nos dio ese apoyo y esa, no voy a decir ni lo voy a decir ni lo voy a decir ni lo voy a decir, porque va a sonar muy mal, pero sí, esa guía en el camino del voluntariado. Hombre, amigo Paco, don Francisco Rodrigo Rodríguez, por aportar con nuestra asociación también, desde el principio, y siempre diciendo, dinero no, pero cuando haya cualquier cosa que podamos hacer, ahí estamos, y les presentaron estos premios, y a no sé qué, el saco, y si es todo, y siempre, y en los momentos de descafé, te coge el teléfono, y cuando uno que está a punto de cortarse las penas, le dice, pago, el primer año no sé qué, y dice, vamos a recorrer a ti que tú eres, y ya se me quita, le acabo de cortarme las penas y me las dejo alargadas. Yo, como me lo permite, quiero disculpar la presencia, la no presencia, del funderado del gobierno de la Constitución de la Constitución, que aunque ha hecho algo de presencia para ver la confundancia, se ha tenido que marchar por motivos personales, y no se no ha podido acompañar, pero, como sabréis, en numerosas ocasiones he estado aquí con vosotros acompañando, y no hace falta que diga nada más el respeto. Gracias. A don Juan Moya, de la Torre, por Dios, si se hubieran tenido que dar un céntimo por cada foto, y me habría tenido que ir a Santiago. Es lo mejor que hay para tomarla, es lo mejor que hay para tomarla. Siempre apoyándonos, sacando, ayudándonos en los vídeos, en la imagen, en todo. Siempre apoyándonos como si fuéramos. Gracias. el premio por a la vez que estoy haciendo por un coyote ahora pero no perderlo porque si no es cuando me voy a permitir porque me echa el fin de estos premios pero es que me vaya me vaya a disculpar es la primera vez que hacemos esto y es de justicia así lo ha decidido nuestra directiva por unanimidad porque ya suena pero esto es que nosotros hemos hecho premiar con el premio colaborador NET y a título póstumo fue reconocido su altruismo y mecenazgo en vida con el premio colaborador NET es el primer año que lo hizo en aquel año que nadie daba un euro por nosotros y con su contribución no solo económica sino anímica nos apoyó a salir adelante y ayudar a más de 300 personas en el centro de día de la calle Prín cuando nos metimos cuando nos metimos en aquel día a arreglar ordenadores y vio y la factura y la tarjeta miraba el cajero el cajero la tarjeta y de allí llegó este buen nombre y dijo adelante en un momento que estuvimos apuntando a la toalla su entusiasmo contagioso ha tenido continuidad en cada una de las personas que componemos esta asociación después llegaron más de mil personas y otras empresas mecenas nos referimos a don José María Cardoso que vive en nuestros corazones y desde allí arriba nos consta que comprende que tengamos este sentimiento de él hacemos la entrega a su esposa que nos acompaña pues solo se muere el cuerpo y el espíritu y la vivencia quedan con los seres que le hemos conocido y le tenemos ese camino muchas gracias a los colaboradores los alumnos los voluntarios vemos una vez al año la cara de esas personas nosotros con más responsabilidades o con las mismas y que gracias a ellos cerramos un año muy justífero y que esperemos que el año que viene pues aunque sea sin marco pero que nos vamos vamos a seguir ayudando porque tenemos un proyecto para mil personas más y ya llevamos avanzado casi un tercer pues muchas gracias y a continuación empezamos con la fiesta de este diploma de este diploma de la lengua toda la cita cómo se nos va a hacer en el país y que se nos va a hacer de la cita María Dolores Lugues Rafael Sánchez Sebastián Jiménez Jiménez Miguel Sánchez Montero María Ramos Oliva Isabel Llave de Casa Carmen Canora Aurora Moreno Diego Román José Guerrero Montero María Piso Manuel González Manuel Medina López Carmen García Casa Paki Sánchez Luis Once Cantero Alumnos de Malemi de María José Seguimos Purificación Mena Pilar Amorosa José Antonio Agüera Isabel Domínguez Antonia León Guerra Isabel Cartía Domínguez María Luisa Hidalgo María Moreno María Moreno Andrea Volcae y María Dolores Fernández Florentina López Florentina Noguera Florentina Noguera Florentina Noguera Miguel Ángel Huerta Ortega Miguel Ángel Huerta Ortega María抓ó María Luisa Hidalgo María López María López Mariana, oye, María, Ana María, Sánchez Pérez, Isabel Sánchez Partido, Consuelo Maestre, Chani, Hilda Pejara Gómez, Audón Vecino, María Castado Calas, Rafael Pazza Ramírez, María Carmen González, Rosario Moreno Pérez, Rosario Gárquez, Juan Castro Fillón, Gustán Corbacho, Teodoro Castaño, José Manuel Benítez, Encarna Serrano y Antonia Arroyo Vázquez, Alumnos de Cayetano, de tarde, por favor, Miguel Cabello Juárez, María Ángeles Sánchez Moya, María Dolores Ramírez, María Dolores Ramírez Martínez, María Dolores Ramírez Martínez, María Dolores Ramírez Martínez, Francisco Granado Benítez, María Dolores Ramírez Martínez, 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 José Trigo González. Seguimos con los mismos monitos. Manuel Venegas Cantero. Isabel Selva Andrade. Mercedes Teudero Diávez. José Gavira Morata. Paqui Sánchez Arce. Josefina Gordo Jarrillo. Manuel González Pareja. María Cabrera Delgado. María D. Romero. Ernesto Rey García. Y Francisco Sánchez García. José Gavira Morata. A ver, por favor, los alumnos que sean de por la mañana si llegan aquí y hacen unas fotos con sus monitores, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.